Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2 Sobre el Estado Capítulo único Artículo 12 La ciudad de Managua es la capital de la República y sede de los poderes del Estado. En circunstancias extraordinarias, estos se podrán establecer en otras partes del territorio nacional. ¡Gracias por ver el video!